¿Estudias en la UPV? Tu participación es importante. Está abierto el plazo de presentación de candidaturas para la representación del alumnado en los órganos colegiados de la universidad. Los cargos de representación en la universidad son por cuatro años, menos en el caso de los estudiantes, que se renuevan anualmente. Es bastante importante que los alumnos participen porque al final estos son los órganos regulados por la universidad y es donde realmente pueden con mayor facilidad intentar que una cosa se modifique. Después no te quejes si algo no te gusta como funciona. Ahora tienes la oportunidad de cambiarlo. En los consejos de departamento hay dos plazas para alumnos. En el claustro hay tres por escuela y una plaza más por cada 500 alumnos matriculados. Para la junta de centro, de escuela o facultad se eligen 14 representantes. Y además también se votan los cargos en los institutos universitarios de investigación y en el comité de dirección de la escuela de doctorado. La presentación de candidaturas debes hacerla antes del lunes 5 de octubre, a las 2 de la tarde, a través de la intranet. Tras la proclamación de candidatos, la campaña electoral será del 7 al 13 de octubre. Por primera vez en la UPV, el voto será telemático. Llegará a cada alumno un correo personalizado con un enlace personalizado en el que tiene que entrar, pedir un código. Y ese código será únicamente para él y entonces el día de las votaciones tiene que entrar en la plataforma y votar con ese código. Se pretende así fomentar la participación y reducir el gasto tanto económico como medioambiental que suponen unas elecciones. Se amplía el periodo de votación que no queda reducido a una única jornada. Será desde las 10 de la mañana del miércoles 14 de octubre hasta las 2 de la tarde del viernes 16 de octubre. No lo dudes. Es tu oportunidad. Mójate.